Tuve un romance, no digo que no, no tuve un romance como no tiene mucho tiempo y luego la lancé en el teatro de la ciudad y... Y mientas sobre tu persona y no te justifiques, y no justifiques a la otra persona por ser tan hija de p*** y ser tan mierda. Después de que la cantante Sasha Sokol decidiera señalar públicamente al productor Luis De Llano, más declaraciones en contra del productor han empezado a surgir. Recordemos que en su momento la misma Dana Paola aseguró que el ejecutivo de Televisa era un aprovechado laboral. Esto sucedió hace aproximadamente 13 años. Luis De Llano y Dana Paola trabajaron juntos cuando grabaron la telenovela llamada Atrévete a soñar. Dana Paola obtuvo el protagónico de la telenovela, mientras que el encargado de grabarla fue Luis De Llano. Pero fue la telenovela Atrévete a soñar que Dana Paola alcanzó una enorme fama, aunque se dice que ella acabó harta de los foros de televisión. De acuerdo con declaraciones de la propia actriz y cantante, a ella la hacían trabajar más de 14 horas consecutivas para sacar adelante la telenovela. Esto sucedió a sus cortos 15 años de edad. Esto por supuesto representó una gigantesca carga emocional, ya que al poco tiempo Dana Paola empezó a tener mucho estrés y se encontraba agotada todo el tiempo, principalmente de tanto esfuerzo físico. Dana Paola dijo que en su momento mientras grababan Atrévete a soñar, grababan durante toda la semana, además de que todos los días tenían ensayos, en el Centro de Educación Artística de Televisa. Prácticamente Dana Paola no descansaba. Esto hizo que ella tuviera fuertes contratiempos físicos y emocionales, a tal grado que incluso un par de veces llegó a estar en el hospital. A Luis De Llano le importaba un cacahuate la educación de Dana Paola. A él le importaban más los foros de grabación que ni la escuela, debido a la falta de compromiso escolar de Dana Paola. La actriz y cantante fue corrida de diferentes escuelas, por tanto estar faltando. Esto también causaba muchísima preocupación en Dana. Ella veía cómo iba creciendo, y prácticamente todos sus amigos empezaban a graduarse menos ella, sintiéndose sumamente aprovechada por Luis De Llano. Esa fue la última producción que Dana hizo para Televisa. Más adelante ella retomó su carrera únicamente en el ámbito musical. Mientras tanto su carrera como actriz se fue hacia Telemundo, quienes la invitaron a participar en la serie de La Doña. Harta de la televisora de San Ángel y sobre todo de sus productores, Dana Paola ya no quiso saber más de Televisa. Incluso se llegó a mencionar que la actriz había sido vetada, debido a que ella siempre decía que no a cada proyecto que le ofrecían. Más adelante su fama se volvió internacional al participar en la serie Élite, donde le dio vida a la queridísima y mala Lucrecia. Hasta este momento se desconoce si la relación de Dana Paola con Luis De Llano únicamente fue laboral. No se sabe si el productor en algún momento se aprovechó de ella, de una forma íntima. Lo que sucede es que muchas personas afirman que después de haber trabajado con Luis De Llano, Dana Paola no quiso volver a saber nada ni del productor ni de Televisa. Así que aseguran que ahí hay gato encerrado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.